Por eso, aprovecho para pedirle a los legisladores que nos ayuden con las dos iniciativas que enviamos. Una para extinguir fideicomisos, porque era un abuso y lo podemos probar. Se usaba dinero de manera discrecional, para eso creaban los fideicomisos. Y desde luego que había corrupción. Entonces, esto no significa que se van a quedar sin apoyo los creadores, los cineastas, los investigadores, no, van a seguir recibiendo su apoyo. Nada más que lo vamos a hacer de otra forma. Les vamos a entregar de manera directa lo que les corresponde. Sin estos instrumentos de intermediación, administrados por gente sin escrúpulos. Entonces, eso es lo que estamos planteando. En orden, porque calculamos que son como 250 mil millones de pesos. Están así, arreglados, en fondos y fideicomisos. Imagínense lo que nos ayuda. 250 mil millones para que nos entiendan los tecnócrata y se pongan contentos. Es un punto del PIB. Eso, más el combate a la corrupción, la austeridad, la eficiencia. Eso nos va a permitir no endeudarnos. Y todos tenemos que ayudar.